Bueno, en el día de hoy vamos a tener el primer seminario de NICE titulado Asteroides donde vivimos consecuencias de una rápida rotación, su comisión asesora, Alejandro Martín Leiva, Cristian Borja, Manuel Marchand y Carlos Briazo. Bueno, adelante. Gracias Leti. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Nair, lo que voy a presentar hoy es un trabajo que estoy llevando a cabo en el marco de mi doctorado que está dirigido por el doctor Martín Leiva y el doctor Cristian Borja y es parte del trabajo que estuve desarrollando el último tiempo en una estancia que hice en la Universidad de Alicante, en España. Trabajo que fue dirigido por el doctor Adriano Campo Bagatín de esa universidad y el doctor Fernando Moreno del Instituto de Astrofísica de Andalucía en el marco del proyecto NEOMAP, que es un proyecto adjunto a las misiones DART y ERA. DART es de la NASA y ERA es de la Agencia Espacial Europea. Y el asteroide de estudio Stidimos, que fue el target de la misión DART, que ahora voy a pasar a explicar. Los resultados que voy a presentar fueron submitidos recientemente en un trabajo que hemos enviado la semana pasada y estructuré un poco el seminario de esta manera. Voy a empezar con una introducción, la metodología que utilizamos para resolver el problema que se nos presentaba, las simulaciones numéricas y los resultados obtenidos, cuáles son las evidencias observacionales que estamos encontrando y, por último, conclusiones y el trabajo que resta en un futuro. Bueno, para empezar con la introducción, vamos a ir desde cero. Nuestro objeto de estudio son los asteroides. Posiblemente la mayoría de las personas que están acá vienen de otras ramas, que simplemente para mencionar que los asteroides son los cuerpos menores del sistema solar, son pequeños fragmentos de roca o metal que orbitan alrededor del Sol y podemos decir que son los escombros de formación planetaria porque son objetos que no han logrado acretarse a ningún otro cuerpo masivo y terminaron vagando por el sistema solar. Los asteroides que vemos acá en esta imagen son algunos de los que han sido visitados en los últimos años por visiones artificiales. Bien, si tomamos todo el set de asteroides que conocemos, es algo que no dije en la diapositiva anterior, pero la mayoría sabemos que están ubicados en lo que se conoce como el principal, que está entre las órbitas de Marte y de Júpiter, pero también tenemos una buena población de asteroides que habita en las regiones cercanas a nuestro planeta, que esos son los asteroides cercanos a la Tierra. Si tomamos todo este set de objetos y graficamos el periodo de rotación sobre su eje versus el tamaño, podemos encontrar un gráfico de este estilo donde vemos que naturalmente encontramos una barrera para el periodo de rotación y a estos asteroides se les impide rotar a más velocidad que un periodo, digamos, que girar una vez sobre su eje en dos horas. Esto es cierto para asteroides mayores de un kilómetro, pero también acá tenemos asteroides que parecen rotar a velocidades superiores y esto tiene que ver con que son asteroides monolíticos, esto quiere decir que es un solo bloque de asteroides. Y por otro lado tenemos asteroides como por ejemplo es el caso de Didymos, que es nuestro objeto de interés, que está muy cerca de ese periodo de estabilidad y rota en 2.26 horas. Entonces, Holtzapel lo que hace es separar a estos asteroides en dos regímenes de acuerdo al periodo de rotación, podemos decir que hay un grupo que puede rotar a mayor velocidad que ese límite de spin debido a las fuerzas internas y otro que tiene que conformarse con llegar hasta 2.2 horas o 2 horas porque lo que domina en esa rotación es la gravedad. Una cosa que es interesante mencionar es que dentro de este subgrupo de asteroides que puebla la región cercana a la Tierra, que son los NEAS, hay una gran parte que son rotadores rápidos. Esto quiere decir que están muy cerca de esta barrera del spin, entre ellos el asteroide Didymos. Y las causas por las cuales los asteroides pueden aumentar su periodo de rotación tienen que ver con, por ejemplo, cuando viven en la región del cinturón principal, esto puede deberse a colisiones que reciben, y una vez que migran y pasan a poblar la región de los NEAS, empieza a actuar lo que se conoce como efecto short, que es una fuerza de origen térmico, que está relacionada con la asimetría que tienen los asteroides y de acuerdo a cómo se absorbe y refleja la radiación que llega del Sol, esto puede generar un torque neto que cambia el spin del asteroide, haciendo que la velocidad de rotación se incremente o decrezca, dependiendo del asteroide. Entonces, muchos de estos asteroides que vemos acá con círculos que están vacíos, pertenecen a esta población de NEAS, que seguramente han incrementado su periodo de rotación debido al efecto short. Y una cosa también interesante de destacar es que dos tercios de los rotadores rápidos son asteroides primarios de sistemas binarios. Esto es también en la región de las NEAS. Y esto es algo que nos interesa. Entonces, ahora voy a hacer un poco más de hincapié que pasa en el régimen de gravedad y que pasa en el régimen de las fuerzas internas, pero antes déjenme que les cuente un poco a qué me voy a referir cuando hable de asteroides Rabel Pais o de agregados gravitacionales. Este tipo de asteroides se forman posterior a una colisión catastrófica entre asteroides. Los fragmentos que se forman en esa colisión se vuelven a acretar por atracción gravitatoria y dejan estos objetos, que básicamente están pegados simplemente por fuerza de gravedad. Y ese mecanismo de formación hace que podamos encontrar grandes vacíos en el interior. Entonces, eso hace que se computen unas, o se estimen unas densidades muy bajas para estos objetos. Este, por ejemplo, es el caso, lo que vemos acá es la superficie del asteroide Bennu. Cuando menciono la palabra regolito, me voy a estar refiriendo a las rocas que observamos sobre la superficie de estos asteroides. Y este es otro ejemplo, es el asteroide Ryugu que ha sido visitado en los últimos años por las sondas Hague Abusa 2. Bien. Entonces, de entre estas dos poblaciones de asteroides, no vamos a tener en cuenta los monolíticos, pero simplemente por completitud sabemos que estos son los asteroides que pueden superar la barrera del spin debido a las fuerzas de estado sólido. Pero en cuanto a los asteroides Rubble Pipe, lo interesante es que a medida que, por ejemplo, por efecto short, incrementan su velocidad de rotación, pueden reacomodar y adaptar su forma, ¿sí? En una computación de energía mínima. Entonces, esto hace que muchas veces adquieran estas formas que vemos acá, que son formas de diamante, de peonza o top shape, que tienen grandes abultamientos en la región del Ecuador. Y esto es debido a las fuerzas centrífugas. Lo que ocurre es que estos asteroides pueden aumentar su rendimiento estructural debido a que una vez que alcanzan cierta velocidad de rotación, empieza a haber fricción entre sus componentes que los mantienen útidos. Bueno. ¿Qué ocurre una vez que uno traspasa esa barrera del spin? Bueno, este es uno de los mecanismos de formación de sistemas binarios, porque, por ejemplo, para los asteroides monolíticos pueden romperse en dos partes. Muchas veces estos asteroides tienen fracturas debido a colisiones anteriores y se terminan fragmentando. Y en el caso de los asteroides Rubble Pipe, lo que ocurre es que empiezan a perder de a poco material, dando lugar a la formación de satélites naturales. Bueno, ¿qué ocurre en el límite de la estabilidad? Imaginémonos que tenemos un asteroide homogéneo, de densidad homogénea y esférico. El asteroide está representado acá con esta esfera amarilla. Y tenemos un componente de su superficie, puede ser una partícula o un pedazo de regolito, que está justo sobre la región del ecuador. Entonces, decimos que este asteroide se encuentra justo en el límite de su estabilidad estructural cuando la fuerza gravitatoria que trata de mantener en la superficie a ese fragmento de roca es igual a la fuerza centrífuga que ese pedazo de roca siente debido a la rápida rotación. Entonces, igualando estas dos fuerzas, podemos encontrar cuál es la velocidad angular máxima antes de que ese fragmento de regolito despegue de la superficie. Y eso es lo que está mostrando esta ecuación que vemos acá, donde vemos que esa velocidad angular máxima depende de la constante de gravitación universal y de la densidad del asteroide. No depende del radio, por ejemplo, depende solamente de la densidad. Bien, entonces, si recordamos cuál es la relación entre velocidad angular y periodo, lo que puedo decir, por ejemplo, es que si tengo un asteroide de tipo S cuyas densidades promedios rondan los 2.25 gramos por centímetro cúbico, entonces, el tiempo de rotación crítico, el periodo de rotación crítico, está en las 2.2 horas y para un asteroide de tipo carbonáceo que tiene una densidad más baja, encontramos periodos de rotación crítico del orden de las 3 horas. Lo que les muestro en esta tabla son asteroides binarios cercanos a la Tierra, cuyos asteroides primarios de estos sistemas dobles están rotando muy cerca de su límite de estabilidad estructural. Y dentro de ese grupo, el que nos interesa es el sistema DIMS. Entonces, para que lo conozcamos un poquito, este es el sistema. El asteroide primario es el que vemos ahí. El asteroide secundario orbita una vez cada 11.9 horas alrededor del asteroide primario. La relación entre masas es de una centésima entre el asteroide primario y el secundario. Y se considera un asteroide cercano a la Tierra debido a que en algún momento de su órbita alrededor del Sol pasa muy cerca de nuestro planeta como puede verse en esa región. Este es otro video. Este asteroide actualmente está siendo estudiado de forma muy intensa debido a que fue el target de la misión DART de la NASA que tuvo como objetivo colisionar al asteroide secundario que se llama Dimorphos. Tienen nombres parecidos. Este es DIMS y este es Dimorphos. Como les contaba antes, Dimorphos completaba una órbita alrededor de DIMS en 11.9 horas y acá está la sonda DART que fue la primera misión espacial en intentar testear si una colisión, un impacto cinético es un método eficiente para desviar un asteroide. Es decir, para cambiarle en este caso la trayectoria, la trayectoria previa que tenía Dimorphos alrededor de DIMS para intentar cambiar esa trayectoria con ese impacto. Al día de la fecha, un mes después de este experimento, se sabe que la órbita del secundario ha cambiado en 32 minutos. Listo. Bueno, acá tenemos el sistema DIMMOS con algunos de los parámetros físicos que más nos interesan. Como mencioné antes, el cuerpo que rota rápidamente es el primario de este sistema binario, entonces es al que vamos a estar haciendo referencia constantemente. Y una de las cosas que más nos interesan acá es que el periodo de rotación es de 2.26 horas. y este valor es muy cercano al límite del cual estuvimos hablando antes. Bien. Entonces, con todo esto en mente, la motivación de nuestro trabajo es tomar el hecho de que DIMOS probablemente, muy probablemente, sea un rubble pile. Esto no se sabe con certeza. Tenemos que esperar a 2.026 que llegue la misionera para terminar de confirmarlo. pero lo que sabemos por las imágenes que tenemos de su satélite de Dimorphos, las imágenes que ha captado la cámara Draco a bordo de DART, vemos una superficie que es rocosa cubierta por regolito, entonces esto da lugar a la hipótesis de que probablemente Dimorphos se haya formado a partir de Didymos por desprendimiento de material. Entonces, esa es una de las hipótesis que usamos en nuestro trabajo que es un rubble pile y además que tiene un abultamiento en el ecuador. Entonces, sabemos que en este tipo de asteroides podría estar ocurriendo que cerca de la región ecuatorial la fuerza centrífuga sea más grande que la fuerza gravitatoria y por este mecanismo pueda estar expulsándose material de las regiones ecuatoriales. Eso es lo que queremos observar. Entonces, nuestro objetivo es estudiar bajo qué condiciones esto sería posible si este asteroide tiene los parámetros físicos adecuados para que esto ocurra, si en el caso de que ocurriese, computar la densidad de masa que quedaría orbitando el sistema y analizar el comportamiento de las partículas y cuál es su destino final. Entonces, vamos a pasar a la parte de metodología. lo que vemos acá es la ecuación de movimiento que hemos planteado para una partícula que se encuentra inicialmente en la superficie del asteroide deridimos. Tenemos varios términos en esta ecuación. Está escrita en un marco de referencia rotante centrado en el asteroide primario. En esta ecuación tenemos que incluir el campo gravitatorio que genera el asteroide primario, las perturbaciones gravitatorias que generan tanto el secundario como el sol. Por el tamaño de partículas que vamos a considerar, tenemos que incluir un término que haga referencia a la presión de radiación solar. y además como estamos en un marco rotante tenemos que incluir la fuerza centrífuga y corintis. Para resolver esta ecuación hemos desarrollado un código numérico que es capaz de computar el campo gravitatorio tanto de un cuerpo un asteroide esférico como de un asteroide regular. Esto se hace siguiendo los lineamientos de Werner del 94 donde dándole al código un modelo de forma poliédrico para el asteroide este es el que tenemos actualmente para Didymos se puede calcular el campo en todo el espacio fuera de la superficie del asteroide fuera del volumen del asteroide y lo que hemos hecho es en el caso de considerar por ejemplo porque es más fácil quizás de entender acá en principio en el caso de considerar un asteroide esférico lo que se hace es dividir la superficie en vines en latitud y longitud y esos vines de la superficie se extienden radialmente al espacio entonces tenemos celdas donde a posteriori podemos calcular la densidad de masa esto funciona un poco diferente en el caso de un asteroide regular porque los vines superficiales que utilizamos son directamente las caras triangulares de ese modelo poliédrico entonces lo que hacemos es colocar las partículas inicialmente en reposo en el centro de esas caras geométricas el asteroide está en rotación y para todo tiempo se calcula cuál es ese equilibrio entre la fuerza centrífuga y la fuerza gravitatoria en caras donde la fuerza gravitatoria le gana la fuerza centrífuga las partículas no se mueven y cerca de la región ecuatorial donde la fuerza centrífuga o centrípeta perdón centrífuga es más intensa en ese caso pueden salir despedidas las partículas entonces cuando esta condición se cumple dejamos a las partículas evolucionando en el tiempo y vamos traqueando su trayectoria algunos de los parámetros que necesitamos como inputs para nuestro código son los parámetros físicos y orbitales del sistema además y esto es importante necesitamos una tasa de producción de materia esto es un parámetro que se usa mucho en asteroides que son activos o en cometas que nos dice qué cantidad de materia tenemos disponible para estar eyectando en cada instante de tiempo para las partículas utilizamos una distribución como una ley de potencias y los tamaños que hemos considerado están entre un micrón y los 5 centímetros de radio bien otra cosa que hemos definido es el estado final para estas partículas una vez que despegan nos encontramos con 4 posibilidades la primera de todas es para partículas que una vez que despegan de la superficie vuelven a colisionar contra el asteroide en el segundo caso encontramos que al final del tiempo de la simulación hay partículas que permanecen en órbita un tercer caso es para partículas que despegan de la superficie del primario y se acretan en el secundario voy a hacer un parate porque no expliqué que tiene este gráfico el círculo gris que vemos ahí en el medio sería el asteroide visto desde el polo norte por ejemplo nos imaginemos este es el ecuador del asteroide del primario y la circunferencia negra es la órbita del secundario y en curva de color está la trayectoria de las diferentes partículas entonces vuelvo al 3 lo que estamos viendo acá es que hay una partícula que despega de la superficie del asteroide y luego es acretada en el secundario y el último caso es para partículas que terminan siendo barridas del sistema en general por presión de radiación solar entonces directamente escapan y ya no las consideramos bueno les voy a mostrar resultados de dos simulaciones que hemos realizado la primera de todas es una simulación general que hicimos barriendo el espacio de parámetros de volumen y de masa y esto es porque si se acuerdan unas diapositivas atrás les conté que el spin crítico depende de la densidad que tenga el asteroide si vemos en esta tabla no sé si lo llegan a ver pero por ejemplo acá tenemos la densidad conocida actualmente del asteroide este es un parámetro que necesita ser modificado porque ya tenemos nuevos datos provistos por la misión DART pero son datos que todavía no son públicos pero previos a la misión la densidad que teníamos era de 2170 kilogramos por metro cúbicos con una dispersión de más o menos el 15% de ese valor o sea que es un error bastante grande y esto está relacionado con las incertezas propias que tenemos la estima de la masa del sistema y del tamaño del asteroide primario entonces lo que hicimos fue generar 49 simulaciones numéricas variando tanto la masa del asteroide primario como su volumen con el objetivo de obtener distintas densidades que abarquen el valor de la densidad que tenemos actualmente y su rango de errores esas simulaciones las hicimos por un total de 30 días en una parte de la órbita cuando el asteroide está pasando cerca del pasaje por el perihelio tomamos cuatro diferentes tamaños de partículas que van desde los 5 micrones a los 5 centímetros y una y una tasa de producción de masa de un kilogramo por segundo al finalizar los 30 días lo que hacemos es computar la cantidad total de masa que se eyectó del asteroide que permanece en órbita eso es lo que está mostrando este gráfico lo que tenemos acá son los diferentes valores de masa que son los de esta tabla acá los diferentes valores de volumen cada uno de estos recuadros es una de las 49 simulaciones diferentes y el color está relacionado con la cantidad total de masa ya en órbita en realidad es un valor normalizado para la masa lo que vemos es que en el ahí en la punta tenemos digamos la la simulación que más cantidad de masa nos ha dado y tiene que ver con la menor densidad para el cuerpo y en el otro extremo tenemos el caso de mayor densidad para el asteroide donde no se ha encontrado nada de masa en órbita les voy a mostrar como para que se entienda un poco mejor de una forma esquemática qué es lo que está ocurriendo y por qué pasa esto esto que vemos acá es el modelo de forma para el asteroide este es un asteroide que tiene esta densidad esta escala de colores es lo siguiente todo lo que es azul todo lo que está pintado de azul son caras cuya gravedad es mayor a la fuerza centrífuga del asteroide entonces en todo donde tenemos pintado color esa región alrededor del ecuador son caras que son capaces de eyectar material a medida que vamos aumentando la densidad del asteroide esa franja ecuatorial va disminuyendo se va haciendo más angosta hasta por ejemplo que tenemos una densidad de 2400 que es esta simulación que vemos acá donde en muy poquitas regiones de la superficie del asteroide se puede eyectar material entonces eso explica que haya mayor o menor cantidad de masa en órbita en el sistema por último acá señalar que hay solo tres simulaciones de las 49 que hicimos que nos dan como resultado cero masa en órbita alrededor del sistema y esto lo que significa es que si bien tenemos un error muy grande en la determinación de la densidad del asteroide con los valores que tenemos actualmente sería un escenario optimista si queremos tratar de encontrar regolito en órbita alrededor del sistema porque la mayoría de las simulaciones es lo que estamos observando y como segundo resultado voy a hablar de la cruz esa roja que vemos en el medio que es el valor para la densidad nominal entonces acá hicimos una simulación completa más en detalle teniendo en cuenta la densidad nominal del asteroide que son lo que vemos acá 2170 kilogramos por metros cúbicos y hemos tomado la masa y el volumen nominal para el asteroide entonces hicimos lo mismo solo que en un tiempo más largo de integración en una órbita heliocéntrica heliocéntrica completa eso es más de dos años y al final del tiempo de la simulación nos fijamos qué ocurría con las partículas cuáles eran sus destinos finales en el primer caso encontramos que la mayoría de las partículas que despegan del asteroide terminan regresando a la superficie esto ocurre en más de un 97% de las partículas este rango en porcentaje que muestro acá tiene que ver con lo que ocurre en este rango de tamaños que estamos considerando después vemos que un porcentaje muy chico de partículas sobrevive en órbita alrededor del sistema vemos que hasta un 2% de estas partículas que son eyectadas son acretadas por el asteroide secundario y también vemos que hay casi un 3% de partículas que son eyectadas del sistema y este valor del 2.8% corresponde en mayor medida a partículas pequeñas que son rápidamente eliminadas del sistema por presión de radiación solar lo que voy a mostrar ahora es en detalle qué pasa con las partículas que regresan a la superficie y con las que permanecen en órbita entonces este es el mismo plot que vimos antes esto que está en colores verdes amarillos y rojos es la franja ecuatorial desde donde se eyectan partículas y lo que vemos es que si bien esa franja es angosta una vez que las partículas despegan de la superficie y evolucionan en el sistema por todas las fuerzas que hablamos con anterioridad una vez que vuelven a caer al asteroide no lo hacen solo a bajas latitudes sino que también encontramos partículas en medias y altas latitudes y eso se puede ver mejor en este mapa de densidades donde tenemos longitud y colatitud lo que vemos acá son las regiones donde caen mayormente estas partículas en 90 por aquí tendríamos el plano ecuatorial y vemos que evidentemente el ecuador es la zona preferencial de estas partículas para caer pero no lo hacen de la misma manera en todo digamos el círculo ecuatorial sino que hay regiones que son favorecidas y esto tiene que ver con las diferentes altitudes que tiene el terreno en esa región por ejemplo en estas regiones de vacíos en general coincidirían con probablemente cavidades del estilo de cráteres y estas partes de acá donde hay más población de partículas podrían ser las paredes de los cráteres o zonas más elevadas una cosa importante que me he olvidado de decir acá es que lo que estamos viendo es que la mayoría de las partículas vuelven a caer en esta región entonces las partículas que caen en esa franja ecuatorial puede ser material que a futuro pueda volver a eyectarse y las partículas que quedan a medianas y altas latitudes por fuera de esta franja ecuatorial serían partículas que ya no podríamos mover de ahí en teoría entonces lo que proponemos que ocurre en este proceso es que habría un proceso cíclico de eyección de partículas y caída de vuelta a la superficie que se podría producir de forma constante y esas partículas que empiezan a poblar las regiones de medianas latitudes podrían hacer destabilizar el asteroide y que vuelvan a caer hacia el ecuador por este proceso de de la aceleración que va ganando por efecto short bueno ¿qué ocurre con las partículas en órbita? lo que podemos observar es una especie de disco que yace muy cerca del plan ecuatorial si hacemos un perfil de este disco en colatitud observaríamos esto que vemos acá esto sería el polo norte del asteroide el disco está prácticamente en el plano ecuatorial aunque un poco más corrido hacia el sur y esto tiene que ver simplemente con las inhomogeneidades propias que tiene el asteroide y si ahora hacemos un perfil de masa radial lo que observaríamos es esto que está acá lo que tenemos en los ejes en ambos es cantidad perdón densidad de masa en órbita y acá lo que tenemos es la distancia desde el centro del asteroide hacia afuera esta curva empieza en los 427 metros que es donde está el pico más alto de la superficie del asteroide y vemos que hay un pico en masa que está entre más o menos 30 y 51 metros sobre la superficie del asteroide y una vez que se alcanza ese pico en densidad de masa la densidad decrece constantemente a medida que nos vamos alejando del asteroide eso que marco ahí ese puntito es la posición a la que estaría el secundario y en esa posición ya la densidad de masa es prácticamente ninguna nos encontramos con que las partículas que queden en órbita alrededor del asteroide tienen un tiempo de vida medio que es bastante bajo que va entre las 2 horas y las 100 horas lo que pongo acá en esta tabla no interesan el resto de los números pero es básicamente para mostrar que tenemos distintos tiempos de vida medio dependiendo el tamaño de las partículas las más pequeñas en general son bastante influenciadas por presión de radiación solar entonces tienen órbitas que son más inestables y las partículas grandes tienen órbitas que son un poco más estables llegando las de 5 centímetros de radio hasta un tiempo de vida medio de unas 100 horas bueno evidencias observacionales hemos estado analizando las últimas semanas las imágenes obtenidas tanto con el CubeSat Licia que es de la agencia espacial italiana era un CubeSat que iba inicialmente a bordo de la sonda DART y que fue desplegado 15 días antes del impacto tenía como objetivo hacer un acercamiento unos 3 minutos después de que se generara la colisión para tomar fotos del sistema entonces lo que estamos viendo acá son fotografías tomadas por Leia y por Luke que son las 2 cámaras a bordo de este CubeSat y lo que vemos de llamativo es que existe en esta región a ver es un poco difícil imaginarse cómo está colocado el sistema pero lo que vemos acá es este es el asteroide primario este es Didimos este es Dimorphos lo que vemos acá es el cono de eyección producto de la colisión de DAR y esta región que estoy marcando acá con el láser es la zona del ecuador del asteroide en estas imágenes en ambas esta es la región ecuatorial del asteroide vemos que hay como una especie de dispersión de luz que podría ser por polvo no se sabe actualmente si es producto de que uno de estos fragmentos de rocas eyectados en la colisión llegó a colisionar con el asteroide primario y eso es lo que está generando esa dispersión de luz lo que sabemos hasta ahora es que no no hay saturación de píxeles o sea y no hay ningún efecto que solo sea producto de la cámara o sea es una es una observación real pero al día de hoy no sabemos qué puede llegar a ser en otras imágenes de cuando Licia pasaba un poco más lejos del sistema lo que puede verse es quizás la presencia de un disco alrededor de del asteroide primario estas son imágenes que nuevamente se están analizando no sabemos si estas imágenes son de aproximadamente 2-3 minutos posterior a la colisión no sabemos si eso es tiempo suficiente para que la eyecta generada en la colisión de DART contra el asteroide pequeño tuvo suficiente tiempo como para formar un disco alrededor del asteroide primario en caso en caso de no ser un disco generado por la colisión debería ser un disco preexistente alrededor del asteroide que podría ser formado por el efecto que estuve describiendo acá en la presentación en esta también se ve es otra es otra toma del sistema si se fijan acá hay como rayos de eyecta y hay uno de esos bracitos que empieza a agretarse en el asteroide primario o sea que evidentemente posterior a la colisión va a haber material eyectado por el asteroide primario debido a que está siendo bombardeado por fragmentos de rocas provenientes de la colisión esta es otra de las tomas posterior donde se puede ver como empieza a interactuar el material y esta es una de las últimas imágenes publicadas lo que vemos acá es el asteroide primario y ahí no se ve pero está el asteroide secundario y esos son los rayos de eyección generados durante la colisión ya en ese punto no hay nada que pueda distinguirse que ocurra alrededor del asteroide primario y otras de las evidencias observacionales que tenemos a favor de nuestra teoría de desmoronamiento del asteroide y pérdida de masa puede ser esta imagen que vemos acá esta imagen fue tomada 2.5 minutos antes del impacto a una distancia de 920 kilómetros entre la sonda DART y el asteroide lo que vemos acá esta justamente es la región del ecuador del asteroide y lo que vemos que hay una zona que es suave se ve que el terreno ahí es bastante más fino lo que cubre el asteroide es bastante más fino que lo que ocurre en otras regiones entonces no entendemos por qué se observa eso porque esperábamos exactamente lo contrario pero otra de las evidencias a favor del desmoronamiento del asteroide tiene que ver con estos surcos que vemos ahí y que están marcados en líneas rojas en esta región que serían producto de desmoronamientos de terreno que se están generando hacia la zona del ecuador y de esos desmoronamientos se podrían estar por ejemplo rellenando cráteres que haya en el ecuador eso es algo que no lo sabemos necesitamos esperar hasta 2026 para tener más detalles y lo que está marcado en círculos azules que ven ahí esos serían boulders que están astascados en esos surcos en ese camino que están realizando hacia el ecuador estos son resultados preliminares no hay nada de esto que sea 100% cierto pero es de lo que se está hablando hoy bueno como conclusiones hemos modelado la dinámica de partículas o de regolito yectado de la superficie de divinos por rápida rotación y vemos que en todo ese rango de parámetros físicos que tenemos disponibles parece ser que este proceso sería posible y de ser posible esto generaría un disco un disco de partículas que orbita alrededor del sistema el tiempo de vida medio es bajo de esas partículas pero ese disco podría mantenerse debido a este proceso de desprendimiento y regreso a la superficie de las partículas o sea lo que proponemos es que es un proceso cíclico donde se despegan partículas algunas de esas partículas son eyectadas del sistema de radiación solar no esperaríamos ver alrededor del asteroide polvo fino después tenemos otras partículas que vuelven a caer a la superficie que volverían a ser eyectadas y ese proceso haría que haya una densidad de más alrededor del asteroide constante bueno y actualmente estamos analizando las imágenes adaptadas por DAT y LISIA para entender si eso de verdad es un disco y cuál podría ser el motivo de que lo estemos encontrando como trabajo futuro queremos volver a hacer las simulaciones utilizando los nuevos parámetros físicos y el modelo de forma paradídimos que como habrán visto el modelo de forma que yo estaba utilizando es bastante distinto a lo que es el asteroide en realidad entonces esto seguramente cambie el resultado de las simulaciones pero todavía aún no están esos datos mientras tanto estamos estudiando las velocidades de reimpacto de ese regolito en la superficie tratando de averiguar si estos asteroides pueden autoinfligirse cráteres y esto tiene que ver con que en los asteroides río y Venus se encuentra una sobreabundancia de cráteres en la región ecuatorial y hay un método de conteo de cráteres que se utiliza para estimar la edad de los asteroides y lo que termina pasando en asteroides como en río y en Venus es que estas edades parecen estar muy sobreestimadas son bastante más grandes de lo que se esperaría para estos asteroides no se entiende por qué y tenemos una corazonada de que puede llegar a ser de que hay algunos cráteres que en realidad no sean cráteres de impacto por otros asteroides sino propios del mismo asteroide entonces para eso lo que estamos haciendo ahora es utilizando PicaiGraph que es un código que nos permite simular cómo es el despegue de boulders de estos asteroides y algo que estamos encontrando interesante es que de acuerdo a la fricción que haya en la superficie ni siquiera es necesario que estos asteroides lleguen al límite de su estabilidad de rotación para que haya desprendimiento de material entonces lo que vemos es que esos boulders despegan de zonas un poco más altas o bajas del ecuador y rebotan en la superficie y esto bueno es lo que estamos haciendo ahora para ver si es posible que con esas velocidades de impacto sea posible generar cráteres en los asteroides muchas gracias muchas gracias muchas gracias muy interesante preguntas a ver le voy a dar la palabra primero a los del gracias seguro igual era más interesante muchas gracias por la presentación una duda pero al principio de todo que mostraste el primer plot el de las separaciones a este es simplemente una consulte si tenés algún tipo de asteroide te conozco bastante cerca de la línea y de la nada tenés una colisión o una especie de acercamiento con otro cuerpo digamos que podría aumentarle el momento angular eso automáticamente se desprende o se empieza a perder material y desprende automáticamente el exceso de este momento angular extra o simplemente vuelve y decae o sea porque tengo la duda por ejemplo si parte de que faltan objetos ahí puede ser por ejemplo porque las técnicas de detección hacen de que tengas ese límite ahí bueno no es un bias observacional lo que estamos viendo ahí y lo que pase con el asteroide depende de cómo sea su estructura interna podés tener por ejemplo un bloque que sea prácticamente monolítico y el asteroide que esté cubierto por una capa de regolito podés tener asteroides que están formados completamente por regolitos asteroides monolíticos entonces lo que pasa posterior y después de que tenga un evento así santaño como el que mencionás depende de su estructura interna hola hola este no por ejemplo la filmina de la franja lisa en el ecuador fue una de las últimas si o sea es que no es una pregunta es una sugerencia si me acuerdo de haber leído no hace tanto que uno de los problemas de volver a la luna era que incluso la NASA llamó un concurso de ideas el regolito fino es pegajoso por electrostática entre otras cosas cosa que el grueso no se me ocurre que un efecto que puede haber ahí para que te quede liso el ecuador es un efecto de selección por tamaño porque vos tenés ahí una competencia entre centrífugo gravitacional que van por densidad por volumen y las fuerzas de contacto electrostáticas cercanas que van por área entonces puede ser que la pegajosidad de las cosas chicas las hace más reacias a ser eyectadas y tienen efecto de selección se eyectan las cosas grandes gracias gracias por el comentario claro nosotros por ejemplo en este caso no esperábamos encontrar regolito fino y justo en esa región porque es la región más donde digamos más rápido puede desaparecer y además porque en riu y en venu tanto en estos dos asteroides no se ha encontrado absolutamente nada de regolito fino y esto tiene que ver con que hay muchos efectos que lo hacen desaparecer y no permanece tanto tiempo pero es interesante lo que estás diciendo si hay hay una idea que se me ocurrió mientras mostrándola si si puede ser cohesión entre partículas fuerzas de van der Waals un montón de cosas si bueno gracias respecto del secundario vos mostraste que ustedes tienen una tasa del 2% que es el material que actúa con el secundario ¿y no hay algún registro tipo de actividad observacional tipo comentario o algo una estela de polvo antes de todo esto sobre el secundario o digamos haciendo observaciones en fotometría no se encontró nada en espectrometría había cosas raras pero no se pudieron determinar y hace dos meses atrás intentaron hacer una campaña de ocultación que fracasó así que no tenemos datos previos muchas gracias muy buena charla lo que no entendí de las simulaciones que hicieron es siguieron a y su compañerito y después le preguntan o no sé que son compañeros en no la sección de masa ya se generó el cierto tipo no cuerpo no cuerpo creo que vuelva a qué lo que pasa con estos asteroides es que sufren cambios en su periodo de rotación algunos están algunos están incrementando su periodo de rotación otros están decreciendo su periodo de rotación pero cuando eso pasa y digamos y hay material hay un intercambio de momento angular entre la órbita del secundario y el spin del asteroide entonces el asteroide siempre intenta o el binario siempre intenta llegar a un equilibrio entonces lo que se presume que pasa en estos casos es que el asteroide siendo solamente un asteroide individual por algún efecto por ejemplo por efecto short empieza a aumentar su spin pierde un montón de material forma un secundario se estabiliza y el efecto short empieza a actuar otra vez aumenta su periodo de rotación pierde material algo de ese material irá a parar al secundario hay caída de material en el primario hay ahí también intercambio de momento angular y el asteroide estaría constantemente en un ciclo de reacomodamiento y de eyección y periodo de estabilidad eyección periodo de estabilidad hola Nay felicitaciones muy bueno el seminario si preguntas básicas de alguien que no sabe del tema así dos o tres ¿cómo es el código con el que hacen las simulaciones? ¿es un código tipo grilla o en el cuerpo? no en el cuerpo ah también ¿y cómo tienen en cuenta digamos el ¿cómo es el proceso de modelado de la forma del asteroide central? ¿cómo hacen eso? hay hay una una hay un trabajo de Werner del 94 que describe cómo se calcularía la la gravedad en cada una de las caras de un poliedro que forma que forma un asteroide regular entonces usamos las descripciones de Werner las metimos a nuestro código numérico y contrastamos eso con otro código que calculaba la 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 gravedad del asteroide fuera del asteroide y vimos que coincidía y que andaba todo bien entonces utilizamos eso porque era más rápido en cada instante temporal o para cada partícula se pone en una cara se calcula instantáneamente cuál es la la fuerza gravitatoria en ese lugar y y ahí se hacen así se hacen las cuentas y después para las partículas que salen que andan flotando por ahí claro para las ahí ya lo pensas como un campo central una vez que sobrepasan los 500 500 metros desde la superficie del asteroide usamos campo central porque ya es prácticamente igual está bien hay tiempo para dormir me llamó la atención eso de que haya asteroides que se hayan formado por acción gravitatoria de no sé de restos de otros no lo hubiera esperado digamos porque la gravedad es una interacción débil ¿cuánto tiempo de amor en que pasa eso? ¿en que se forman? sí, claro muy rápido cuatro horas ¿en serio? sí, muy rápido sí necesitas digamos que varios de los fragmentos deyectados tengan una velocidad de eyección similar y ahí empieza a actuar la gravedad y se forman cúmulos de radio sí, es bastante rápido el proceso de acreción ¿mostrarías cómo modelaron la presión de radiación? ¿el término? eso me llama la atención a ver si se ve es esa que está ahí y nuestro WD3 es esto que está acá ok ¿preguntas? hola Ana muy lindo recién comentaste que era un era algo cíclico este tema de formar un secundario caída de material quizás formar de vuelta o no y que dijiste que se formaba en cuatro horas aproximadamente ¿se puede se ha podido ver o estimar un periodo completo de una situación así en algún asteroide conocido? si si se ha llegado a ver este proceso en la vida real sí o que infieres que está ocurriendo o sea ¿cuánto demoraría ese proceso y cómo deberían ser las observaciones? no no se ha observado que yo sepa pero sí hay evidencias de que hay asteroides que están eyectando material por rápida rotación pero en el cinturón más lejos así que las observaciones que hay son muy pobres y se espera que sea por ese proceso es digamos uno de los mecanismos por los cuales se tienen asteroides activos buenísimo gracias ¿más preguntas? hermoso una preguntita sobre ¿qué longitud de onda tienen las cámaras? no lo sé la Liuk sé que tiene 3 metros RGT y el resto son cámaras en el óptico el disco que observaron el anillo lo pueden determinar con las simulaciones o sea pueden probar realmente que existe o sea porque yo oí la imagen y o sea la discusión ahora está entre si eso es o no un disco eso principalmente se cree que sí pero digamos la gente que está trabajando con el material que se eyectó de la colisión lo que está intentando demostrar es si es posible formar un disco usando los parámetros iniciales que tenemos ahora si es posible formar un disco en 3 minutos eso es lo que están intentando hacer porque las simulaciones previas no daban que se formaba un disco daba como que había algunos brazos espirales que empezaban a caer hacia el asteroide primario pero en un tiempo más largo no algo tan homogéneo y tan rápido entonces primero para poder decir que esto es un disco y que es previo estaba previamente ahí a la colisión esta gente tiene que probar que no se puede generar durante la colisión un efecto quizás de la luz pero ellos lo ven muy improbable yo no sé analizar imágenes yo miro ese quiero que sea un disco yo tengo una tontera pero porque me causó curiosidad en la diapositiva 49 cuando vos mencionabas ese brillo que en contra si bien no saben que puede ser que es lo que teorizan no sé si lo habías mencionado que puede ser eso puede ser para mí hay dos posibilidades o es lo que se comenta hay dos posibilidades que un bloque que se haya proyectado a mucha velocidad haya impactado con el ecuador yo creo que eso es lo más lo más probable y lo otro y lo otro es que sea material que en ese momento se está desprendiendo del asteroide por motivo que sea pero es material del primario no del central pero no se sabe ¿el brillo es como es por fricción o es luz es difusión de la luz por partículas de polvo por material que está ahí o sea se sabe que no es un efecto de la cámara se sabe que no hay saturación en esa región porque si fuese saturación podríamos pensar que es otra cosa han descartado un montón de los efectos que pueden llegar a ser algo digamos artificial simplemente de la imagen así que bueno se está tratando de estudiar como qué velocidad y desde dónde podría haber provenido un boulder que colisionó justamente en la región del ecuador bueno le agradecemos Anair nuevamente un boulder